Hola mis queridos Biomakers, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy muy bien Vean hoy de nuevo con este proyecto que habíamos hecho hace mucho tiempo De el reactor ARC En este caso hemos reducido el circuito bastante Vean, está muy muy pequeñito y aún lo vamos a reducir más Y estamos utilizando nuestro pulsómetro Justamente para que se sincronice con nuestros latidos Recuerdan que anteriormente ya lo habíamos hecho con nuestro electrocardiograma Y vean, ahí ya se está sincronizando Vamos a conectarnos, vamos a posicionarlo ¡Wow! Vean, está sincronizado con mis latidos Esto es en tiempo real, aquí está Está detectando el pulso en mi dedo justamente Y con eso también hemos calculado la frecuencia cardíaca El año pasado lo habíamos hecho con electrocardiograma directamente La verdad es que es bastante grande Pero vean, con este ya lo podríamos sincronizar Y se ve muy padre Así que acompáñenme hoy a realizar y actualizar este proyecto El circuito que hemos hecho el día de hoy Lo hemos realizado con las PCBs de mis amigos de PCBWay Vean, es justamente esta rojita Ya la hemos soldado y colocado todos los componentes Vean, de esta forma quedó Y ahora la vamos a utilizar para los siguientes proyectos Sobre todo con el reactor ARC Que lo vamos a sincronizar con más sensores biométricos Es decir, que nos permiten a través de las bioseñales Controlar los diferentes componentes electrónicos Así que, vamos con nuestro video ¿Cómo es que funciona? Lo primero que necesitamos es tener nuestro reactor impreso en 3D Eso lo hicimos exactamente hace un año Y pueden ver cómo hacemos cada una de las impresiones Cómo las colocamos Y después también lo armamos Después necesitamos una tira LED En este caso a 5V Para no necesitar ningún regulador extra Ni tampoco algún amplificador de voltaje Sino que la tira directamente funciona a 5V Es de color blanco Justamente para que se pueda iluminar Tenemos una tira en el centro Y otra tira exterior Después de hecho vamos a hacer una con Neopixel Para que cambie de color Así que dejen acá abajo su like Y también su comentario Si quieren que hagamos eso Eso lo vamos a sincronizar con otro biosensor El otro accesorio electrónico que necesitamos Es este sensor de pulso cardíaco Es muy común La verdad lo pueden encontrar en cualquier tanda electrónica Y con ese vamos a captar la señal Como ahorita lo están viendo en el monitor serial Estamos obteniendo lo que es la señal De nuestro pulso cardíaco No es la de oximetría Porque como tal oximetría Necesitaríamos la saturación de oxígeno Aquí simplemente detecta mediante solo un LED infrarrojo Y lo podemos observar de esta forma Ahora este pico o señal Ponemos un rango O hacemos con nuestro detector de picos De hecho que es para señales MG Este código lo que permite es detectar Justamente cuando tenemos ese piquito Ese piquito Y ahí exactamente ahí Es donde nosotros encendemos nuestro reactor Y así es como se está sincronizando Con los latidos de nuestro corazón La verdad es que es bastante sencillo Bastante simple Inténtenlo Aquí tenemos la shield Conectada a la tira LED Directamente no necesitamos más Una batería vean de ion litio Y bueno vamos a conectarla Frente de ustedes Para que igual vean como funciona Vamos a colocarlo Aquí está Ok Vean Ahorita ya encendió Vamos Aquí está nuestro sensor De esta forma Entonces yo lo voy a colocar aquí En el centro Voy a agarrarlo Ahorita Prende Voy a agarrarlo Wow Y ahí eran Funciona súper padre Es también muy estable Eso ya lo podremos incluir Para la futura armadura De Iron Man Para que simplemente Con que yo coloque Mis dedos en la armadura Pues se esté iluminando Es algo muy padre Y único que hemos hecho En Biomakers Así que nos vemos En el siguiente video chicos Y vean ya se me está acelerando El corazón De un poco nervioso que estoy Así que nos vemos chicos Dejen sus comentarios Y muchos likes Adiós